Tinc, tinc, tic, 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 tic ¡Mi TACOS! Chiesel, Chiesel, ¿está buscando una joven? Sí Entró a mi casa, corra Ya está bien, ya está bien Señora, ¿señora qué hizo? ¡Abrame la puerta! ¡Inmediatamente! Yo le voy a proponer un trato. Usted se queda ahí calladito y cuando sea el momento yo lo dejo salir. Déjame salir. Y le mando 20 años de clase. Esta es mi última oferta. ¿La tomas o la dejas? Y calladito, ¿eh? Sí. ¿Se entera mi padrastro? Tranquila. Todo va a salir conforme lo hemos planeado. Hola, mi amor. Llega. Hola. ¿Todo bien por aquí? ¿Y mi niña dónde está? Ahí en la habitación, concentradísima. Se lo supe a ella. Pues mira, ¿por qué no vas y te compras un par de pizzas extra de peperoni con mucha piña, por favor? Mucha piña. Y con la vuelta, compras ya lo para ti. ¿Vale? Ok, amor. Voy por ella. ¿Cómo está la niña más bonita de la casa? Aquí, estudiando. ¿Quieres que volvemos nuestro abuelito? No, oíme, por favor. Mira, ya lo hice tus calificaciones. Y tienes dos sientes. Así que si no quieres jugar, te va a tocar castigo, güey. No, por favor. ¿Pero siempre te ha gustado? No. Además, mi mamá está aquí. No. Tu mamá fue a comprar unas pizzas para la comida. Tenemos tiempo. No, no, por favor. No, no, espera. Sí, sí vamos a jugar, pero me iré a lavar los dientes porque tengo mal olor a cigarro. Está bien. Me gusta más cuando no hueles a cigarro. Es más, primero voy a ir yo a darme una lavadita. No, 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 espera. Voy a ir yo primero. Es que te tengo una sorpresita. De ser así, está bien, pero... Si me dejas un adelanto de la sorpresita. Está bien. ¿Dale? ¿Date, ming? ¿Estás bien? Sí, me escucho. Lo hemos denunciado varias veces, pero nadie nos hace caso. Lo sé. Lo siento. Pero ya me he mamado con ese cerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Apúrate ya! ¡Date rápido! No, por favor. Espérame un poquito. ¡Apúrate, apúrate que tu madre va a regresar! ¿O qué quieres? ¿Que entre y lo hagamos ahí? ¡No, no, no! No, espera. Tu sorpresa te va a gustar. Espérate, rápido. ¡Apúrate! Lo necesito. ¡Apúrate! Sí, apúrate. Tranquila. Ayúdame, por favor. Tranquila. Te prometo que te voy a ayudar. ¿Y mi sorpresa? ¿Dónde está mi sorpresa? ¿Dónde está mi sorpresa? A ver, date la vuelta. A ver. Suelta al imbécil. Y pon la mano donde la pueda ver. No puedo creer que te haya querido tanto y dejar que te acercaras a mi hijo. No, p***ito. Pero... Solo era un juego. ¡Cállate, p***ito enfermo! ¡Levándate! Oficial Muchas gracias Vamos, escoria Ya, mi amor, ya pasó No voy a permitir que nadie te haga daño Gracias